Hoy día me comunicaron que mi padre, 90 años, le dan de alta, ya que fue diagnosticado con el COVID positivo. Y es una felicidad grande para mí. Es una persona de 90 años que lo luchó y lo sigue luchando. Siempre la fe estuvo ahí en mí. Y le dejé el primer día a mi papito y le dije, papi, y acabamos de salir corriendo. Uno de esos milagros de la vida, ¿no? Desde mucho más allá de un tratamiento es el milagro de que el cuerpo pueda responder de forma sorprendente. Así que estamos muy contentos. Es un paciente muy amado. Tanto para nosotros como para su familia. La humanidad la子. La humanidad la Georgia. La humanidad la Guitarra. La humanidad la Bolónica. no respetando edad, no respeta sexo, no respeta el nivel socioeconómico. Así que por favor, si no quieres estar aquí, te pedimos que por favor quédate en casa. De tal manera que también esa cama pueda servir para alguien que no pudo quedarse en casa. Gracias.